¿Qué temas se pueden trabajar en constelaciones? Todos. He visto constelaciones donde es, oye, quiero saber si es momento ya de dormir a mi perrito. Muy bien. Elige a una persona que represente al perrito. Bueno, no lo dices. La persona no sabe ni siquiera que está representando un perro. Y es donde se siente, ¿cómo te sientes cansado? ¿Cómo te sientes así? A ver, acuéstate. ¿Qué es lo que te está mostrando? Es momento. Su alma está preparada. ¿Qué es lo que haces? Haces un momento donde haces la constelación para poder agradecerle a ese perrito todo lo que da. Porque es una pérdida. O sea, no podemos llegar a un punto de, ¿cómo es un animalito? No compares con un ser humano, con tu abuelita, con tu papá, con tu mamá. Cada persona en sus duelos es de una manera muy diferente. Ahí pasa a un nivel tanatológico donde es una pérdida. Para ti es una pérdida donde, simplemente tú estás escuchando a través de esa persona lo que el animalito está pidiendo. Y puedes hacer el cierre donde es el agradecimiento y poderlo soltar. Entonces, a ese punto puedes trabajar en la parte del dinero, trabajo, pareja, salud, adicciones, alguna enfermedad en específico que te la detona. En la parte de las enfermedades quiero profundizar un poquito donde vemos, es hereditario, es que traes, es propenso a tales enfermedades por herencia. Ok, desde aquí es que todo el linaje está reparando que llega la enfermedad y la estás, de alguna manera, pasando de generación en generación. Ahí recuerdo tanto en una constelación, siempre les digo, no digo nombres, ¿verdad? Porque es la parte importante donde dices, no hay juicio. Y a las personas que acuden se les pide, por favor, no hay juicio. Aquí se queda, gracias, participan, servían en su alma, pero no es razonarlo. Porque es la parte donde queremos meter la parte consciente, queremos meter nuestras ideas, encontrar un porqué, pies y manitas. Y para esto siempre les digo, constel así, tratando de platicar de eso, deja que pase un mes para que se generen los cambios que se tienen que dar. Si tú sugieres un mes, ¿normalmente en la formación de consteladores familiares les piden ese tiempo? Sí, así, cuando, desde que yo me preparé, decían, al menos pidamos. Y si no lo quieren platicar, no lo practiquen. Olvídalo, suéltalo. Suelta el control de eso, está más allá de ti. Entonces, no quieras, ahora sí que estar compartiéndolo, porque ahí pasa el juicio de todos. Imagínate, estás reparando algo del abuelo. Llegas, mamá, ¿qué crees? Me dijeron que mi abuelo esto. Entonces, no, hija, no fue así. Es que tu abuelo era un santo, era esto. Entonces, ya empezamos el juicio donde decimos, desacreditamos lo sucedido. Empezamos a preguntarle, oye, que mi papá era así. No, porque después todos fallecen y todos son santos. Todos queremos así como de decir, no fue así de esa manera. Cuando en una constelación por sí solo es liberar los secretos familiares, que en ocasiones no se practica. Muchas salen ahí y digo, hay un aborto. No, es que nadie sabe. Y eso es lo que afecta los secretos familiares, es lo que afecta a todo el sistema familiar. Porque por ende, lo vas a seguir repitiendo y alguien de los que están más adelante, la descendencia, alguien va a gritar eso que se cayó a través de una enfermedad, a través de algún conflicto, a través de algo que le va a afectar en la vida a esa persona. Ahorita que comentas el tema de las enfermedades y otras situaciones que las familias pueden vivir o hemos vivido, por ejemplo, en el tema de las enfermedades, Lolis, para que la gente se pueda ir imaginando cómo pueden estar estas conexiones a nivel sistema familiar. ¿Alguien que haya tenido algún tipo de cáncer o esté sufriendo un tipo de cáncer? ¿Esto depende mucho el tipo de cáncer, en dónde está el cáncer alojado? ¿Y esto cómo se...? Tiene un porqué desde la parte interesantísima para continuar un poquito. En una ocasión llega una chica con un tema de cáncer y la cual en el colon. Y ella había tenido una cirugía y todo. Ok, cuando empezamos con la constelación nos damos cuenta que para pertenecer, porque eso es como una alianza hacia tu sistema familiar, para pertenecer hacemos sacrificios, hacemos cosas de una parte inconsciente. Ella decía, fíjate que llegamos al punto donde su familia por parte de su papá vivía en México, decía que la abuela desde chicos llegaban a la casa y los ignoraban. Para ella, para la abuela, los nietos por parte de sus hijas, wow, lo máximo, de los hijos, su lema o su frase era de pues en duda están. Hay una frase de los hijos de mis hijas y bueno, ponía en duda. Entonces se separan, se separan los papás. Y decía que cuando llegara a la casa de esa abuela, la abuela a la que concebimos las abuelas amorosas, lindas, pues eran como de las galletas a un lado, les escóndelas. Entonces como que los hacían a un lado. Y la constelación le digo, ¿cuánto te sacrificaste por pertenecer a tu sistema familiar? Y mostrarle a esa abuela que realmente sí era su nieta. Porque pues bueno, en todo momento ponían como en duda. Y dijo, sí, mi abuelo con cáncer de colon, mi papá muere de cáncer de colon. Y mira, para pertenecer. Pero esta es una parte inconsciente. Hacemos esas conexiones donde es, y ella cuando lo hacen dice, me cayó totalmente, como decimos, del 20 totalmente, decir, es cierto. Que cuando lo hacemos consciente y vemos desde ese punto cuál es el trasfondo de las cosas, hay una sanación hasta un nivel físico. Es decir, cualquier enfermedad es buscar desde dónde estás conectándote con tu sistema familiar. Porque a pesar de que tú, todos sean propensos a un cáncer, no todos lo desarrollan. Dices, ¿por qué tú sí lo estás desarrollando? Si no, pues si se fuera así, pues todos padecieran de lo mismo. ¿Por qué tú sí? ¿Por qué otros no? ¿Por qué en esa parte unos sí les va súper bien económicamente y a otros totalmente en la escasez? Dices, ¿dónde está la medida? Entonces, en constelaciones vamos y buscamos ese por qué. Sí, ese tema de las alianzas, de las lealtades, entonces, es algo, es un concepto entonces muy recurrente en las constelaciones, que puede ir anclado a varios temas. El tema de ser leal o estar en alianza con papá, mamá, un gesto económico, un gesto de salud, un gesto hasta emocional a veces, un gesto de, es que nos vamos a todo, Lolis, ¿no? Un gesto hasta de qué tipo de pareja me relaciono, cómo llevo mi vida, mis vínculos con mis amigos, con los del trabajo, en fin, o sea, todo puede estar anclado a este concepto clave entonces de alianzas o lealtades familiares. Lealtades familiares. Ok. Venimos a reparar. Pero esto es a un nivel inconsciente. ¿Por qué? Porque les digo, bueno, ¿quién quiere reparar desde una enfermedad? Pues nadie. ¿Quién quiere vivir en la escasez, en la pobreza, por reparar algo que hizo el bisabuelo? Creo que nadie. Pero para pertenecer es que nos conectamos con ello y estamos reparándolo de lo que en el pasado nuestros ancestros hicieron. Y en ese ADN tan perfecto que nos dan esos rasgos físicos que mencionábamos, también traen esa información. Y aquí mismo también en este espacio se ha platicado en relación a la psicobiología, a cómo también justamente en nuestros genes, en nuestro ADN, a través de conductas y hábitos, se va despertando o durmiendo determinadas padecimientos o desestabilizaciones a nivel genético, que esto impacta también a nivel salud. Y se habla eso en términos, digamos que fisiológicos, por así decirlo, pero también en términos de hábitos. Estos hábitos y los hábitos que podamos nombrar, a mí me impresionó escuchar que esto también está estudiado, el tema de cómo biológicamente los hábitos pueden alterar, y nos pueden alterar internamente a nivel celular y eso mismo heredar. Entonces lo que mencionas, creo que ahí trato de conectar, y cómo al final puede haber también, o se suma el sustento de esto que dices, de cómo un ancestro, como un bisabuelo, puede heredar una enfermedad, una conducta, un hábito relacionado a la escasez, un hábito relacionado a actuar conductualmente de alguna manera. O sea, realmente sí hay sustento en ese sentido que se va trasladando una generación tras otra. Y las constelaciones buscan entonces, al final del día, dar ese soporte también a eso que ha pasado o que sigue sucediendo en la vida de la persona que constela o participa en una constelación. Entonces, se me hace muy interesante el método porque creo que puede ser la manera de poder desprogramar esas situaciones, varias a nivel emocional, salud, físico, hábitos, conductas, que un hombre o una mujer esté viviendo en el aquí y ahora. Igual y las personas, regreso al tema de enfermedades, podría decir, bueno, pues tengo una enfermedad, me voy a tratar, aquí ahora me voy al doctor, aquí ahora tomo esta medicina, aquí ahora me alimento bien, aquí ahora hago ejercicio. ¿Era suficiente? Eso lo lee. Creo que los dos. Es un complemento perfecto. Ok. No puedes desacreditar la parte médica, medicamentos, llevar seguimiento hacia, pues eso es porque creo que es una parte equitativa, pero cuando vas también a trabajarlo desde la parte emocional, yo le digo, ya tienes el resultado y no lo quieres, ya partiste de algo, no quiero esto. Claro. Ok. Constelaciones es, ven y busca, desde lo más profundo, qué es lo que detona emocionalmente esto. ¿Qué es lo que lo detonó? Y ahora vas a la par. No puedes desacreditar un punto de, no, no, no tomes este medicamento, vas a ver que una constelación, aquí se te quita o algo. Pero si es una persona que vive desde la parte de la cabeza, buscando mucho en la cabeza, buscándolos por qué, dudando de todo, pues es cuando desacreditas cualquier tipo de terapia que quieras tomar. Y no solamente constelaciones, todas. Partes de decir, vengo con toda la convicción de saber que esto me va a ayudar a, de saber que aquí encuentro esa sanación a otro nivel, no solamente físico, sino un nivel del alma. Es sanando esa alma, la cual le damos el orden perfecto a tu sistema familiar. Son órdenes del amor. Es ponernos en el lugar que nos corresponde. Es regresar lo que no nos toca. Es, te ayudé con este costalito, pero, abuelo, te lo doy de regreso. Voy a honrarte de una manera diferente. No te voy a honrar cargándote el costal y queriéndote ayudar desde el sufrimiento, escasez, tristeza, enfermedad. Te voy a honrar a través del amor, de mi vida, de hacer y el compromiso de hacer lo que te faltó, lo que no pudiste. Si cada momento te voy a honrar a todos los ancestros, los honramos con nuestra vida. Siendo felices, siempre avanzando, cada uno de tus pasos, ellos están atrás de ti, acompañándote en todo momento. Y es la manera en que honras a tus ancestros. Y eso es lo que, de alguna manera, te va acompañando la constelación para llegar a ese punto donde los puedes honrar sin juicio. Porque a lo mejor en una constelación sale un abuso. Y el abuso que digas, oye, el abuso vino desde un familiar. Ahí dices, ¿cómo vengo a sanar eso? Si es, a lo mejor, el papá, la persona que te tenía que cuidar, proteger. Y ahora, lo ves con el amor, tomas esa historia, la aceptas en tu corazón, la sueltas, y le dices, así fue perfecto. Así, ¿por qué? Porque ahora soy el hombre que, la mujer que ahora soy, el hombre que ahora soy, y que ahora yo soy consciente y soy dueño de poder trabajar con esas emociones y poderle quitar peso hacia lo que ya no me construye y lo que no me hace bien. No tardes de la emoción aquí, porque si no estamos en la parte víctima y si no nos movemos de ahí, pues ahí vamos a seguir toda la vida. Y no estamos disfrutando lo que realmente tenemos en nuestro entorno.